Abre, abre dice Rupilli, es un dicho popular Abre, abre dice Rupilli, es un dicho popular Es un dicho musical, lo digo con emoción Y en toda mi intonación, uso el dicho popular Abre, abre dice Rupilli, es un dicho popular Abre, abre dice Rupilli, es un dicho popular Se escucha en la capital, también en el interior Por radio y televisión, uso el dicho popular Y luego dice Rupilli, aquí yo no quiero llanto Y luego dice Rupilli, aquí yo no quiero llanto Y luego dice Rupilli, aquí yo no quiero llanto Y luego dice Rupilli, aquí yo no quiero llanto Lanto para que, ah, 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 como no Llanto para que, ah, 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 como no Morales, llanto para que Amén Y luego dice Rupilli, aquí yo no quiero llanto Y luego dice Rupilli, aquí yo no quiero llanto Rupilli, aquí yo no quiero llanto Y luego dice Rupilli, aquí yo no quiero llanto Gracias.